24-7, manito 25-7, 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 manito Vamos a matar, que no se piensa, tú eres una perra, pero si quieres salvar tu vida, le caso a tu conciencia retrocede. No importa cuántos son ustedes, tarde o temprano en su sangre, aquí se te bebe, permanezco, reventando a todo tu cuerpo. El que sabe de esta vaina sabe que soy un experto y lo hago diario. Me crié en un vecindario, de lejos se me nota que soy un tipo de barrio, pero sencillo, me crié con un corillo, dando machetazo y abusando del gatillo. Yo te exploto como un bombillo, tú cabes dentro, dime un dulcillo. No sé, o sea, a tu coro le pasamos el rostrillo. La calle soy, mami, callejón, no te preocupes que te voy a tu un peñón para que no sea maripón. Desde el 96 vengo dando palos y acabando con todos los gusanos, bajo agravo, contigo no comparto porque yo soy de la calle. Yo soy desgraciado, que vivo matando a gente por paquete, no te invito a ser, que aquí se vive más fuerte. Somos delincuentes de los barrios más calientes, acostumbrados a pecar a gente. Yo soy un delincuente. Siempre empieza la acción, cuando bombemos los dos, evangélico y católico, corrupción. Corrupción, con raperos intelectuales siempre. Tú pareces una aceituna. Ay, no viene a llamar la atención. Sí, 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 sí. No, no, no. ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Eh, oh! ¡Tamo' haciendo raza impidada! ¡Acoteja tu cabeza que pa' allá va la pedra!